¿Cómo no te sales? ¿Cómo no te sales? Mora, ¿cómo te sales? Siéntase aquí y no sales. Mora, ¿cómo te sales? Siéntase aquí y no sales. Sabes que tú no vales. ¿Cómo sueno yo en instrumentales? Hablando de los mundos de ilegales. Pegadizo como dale, don dale. Yo sonando siempre en la calle. Tú cuarenta principales. Cuatro guitarristas. Decisiete que tiene orquesta. Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta. Yo hago mi escritura fumando unos de verdura. Tú dos meses duras, tú estás fuera de cobertura. La calle está loca. Eso es lo que pica. Pagamos a tocar tú pidiéndole a tu chica. El campo González. Puede que te cale. Tu coche se cala y acaba luego la tele. Mira que ya es fácil. En cinco minutos. Lo hago ya duro, rápido y también impoluto. Más duro que yo, eso más de uno lo discuto. Yo soy no, 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 no. Oye, oye, para, 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 para. Espera, 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 que lo cambio. Dice. Dice. Dime dónde parra, para ir a buscarte y cogerte aparte. ¿Dónde está escondido? A mí no interesa. Tienes que grabarte si eres un desastre. ¿Dónde está escondido? ¿Y quién es tu colega? El que te lo brega o el que por ti se pega. ¿Dónde está escondido? ¿Dónde es tu grupo? Pa' ver cómo lo escupo. Y luego ni me preocupo. ¿Dónde está escondido? Para. Tú tienes una pistola, pero no dispara. El adiós dijo no hay chaleco pa' la cara. Entonces te haremos la de los camarras. La de los camarras. Espera, 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 ahora veo que estoy haciendo lo que quiera. Y tú apretado con interés de disquera. Y yo tranquilo hasta el día que me muera. Hasta que me, pues, oye, oye, Pe-Pe-Pe-Lele. ¿Te crees que es muy fácil nombrar a la L? Si sabemos que tú no llegas a los niveles. Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles, los primeros cheles. Pe-Pe-Pe-Lele. ¿Te crees que es muy fácil nombrar a la L? Si sabemos que tú no llegas a los niveles. Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles, los primeros cheles. Pa-Pa-Para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Ya me dicen para. Pe-Pe-Pe-Lele. Pe-Lele. Pe-Pe-Lele. 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 Pe-Pe-Durupo, ha, ha, si yo lo veo. Pe-Pe-Belele. Pe-Pe-IPO, ha, ha, si yo lo veo. Pe-ihen lele. Pe-People, ha, ha, soy yo lo veo. Pe-Men lele. Beba tu ropa y solo, ah, ah, ah Beba tu ropa y solo, ah, ah, ah Belele, ah, ah, ah Belele, tu papá del teatro, ah, ah, ah Belele Belele Belele